Vamos a ver ahorita un tema que se llama reproducción. Es una de las características más importantes que tenemos los seres vivos, ya que gracias a este mecanismo nos permite poder producir organismos semejantes a nosotros de la misma especie y que nos ayuda a perpetuarnos y poder coexistir en este ecosistema y en esta vasta biodiversidad con la que contamos en el planeta. A través de millones de años y a través del proceso evolutivo, los seres vivos han ideado o se han adaptado a diferentes mecanismos de reproducción. Hasta hoy en día se conocen dos, uno es la reproducción sexual y otro es la reproducción asexual. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas, así como sus características muy particulares. En este video lo que vamos a ver en primer lugar es las características de la reproducción sexual y qué lo hace diferente a la reproducción asexual. La primera, como su nombre lo dice, requiere de una relación sexual, es decir, existen un organismo macho, un organismo hembra y cada uno de ellos va a aportar una célula haploide. Uno de ellos aporta un óvulo, otro de ellos aporta un espermatozoide, el espermatozoide el macho, el óvulo la hembra y estos dos al juntarse van a generar un nuevo organismo. Una de las ventajas que tiene la reproducción sexual es que existe una variabilidad genética. Como cada uno de los padres aporta cierta información dentro de estas células, al unirse va a ampliar la posibilidad del ser vivo de adaptarse al medio en el cual sobrevive. Una de las desventajas es que al ser una reproducción que requiere de dos organismos, la reproducción es mucho más lenta y además las crías suelen ser muy pocas. O sea, puede ser desde una, dos, cinco, nueve, pero son muy pocas y es muy tardado el tiempo de este proceso. La segunda, que es la reproducción asexual, es mucho más sencilla. En esta, un organismo con las características que ya le permitieron sobrevivir en el medio ambiente en el cual se desarrolla, va a reproducirse sin necesidad de otro ser vivo. Sus células se pueden duplicar, sus tejidos se duplican y eso puede generar otro organismo independiente a él. Una de las características que tiene es que la información genética va a ser la misma. Eso puede ser una desventaja para este tipo de reproducción, ya que si hubiese, por ejemplo, alguna enfermedad o los atacase algún cambio del medio ambiente y estos no pudieran adaptarse, se estaría condenando a toda la especie a la extinción. Pero una de sus características positivas es que la reproducción es mucho más rápida y por lo tanto podemos tener una mayor cantidad de descendientes. Es un tipo de reproducción que se presenta principalmente en las bacterias y por eso vemos que se reproducen rápidamente, muy fácilmente, pero de igual manera podemos acabar con una infección, por ejemplo, porque como todas son iguales, es muy fácil destruirlas.